Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Esto es Imagen Televisión Guadalajara. Estamos totalmente en vivo y transmitiendo desde el Centro de Noticias de Imagen. Yo soy Fabiola Naya. Bienvenidos. ¡Gracias! En esta información de verdad aplica el dicho después de ahogado el niño. Quieren tapar el pozo. Pues así pasó con la alcantarilla en mal estado. En la avenida Enrique Díaz de León, donde cayó una mujer esta mañana, ya fue reparada. Después que se hiciera viral un video en que una mujer cayera en un registro abierto sobre la avenida Enrique Díaz de León y reforma en la colonia Santa Tere de Guadalajara, personal del municipio de Guadalajara acudió a hacer la revisión del peligroso elemento urbano que pone en peligro a la población que circula en estas banquetas. Ellos mismos nos comparten. Estamos poniendo una tapa provisional para que la gente no se nos vaya a caer en lo que fabricamos la tapa original de aquí, a la medida que es. En el municipio todavía no identifican a cuál de los servicios pertenece este registro, pero con esta reparación se pretende reducir el riesgo. Esa tapa responsablemente es de según la línea ya sea cable, Comisión Federal, agua potable, no sabemos realmente ahorita de qué esté a la tapa. Sea cual sea la empresa responsable, el municipio tendrá reparada esta tapa en su totalidad a más tardar el día viernes. En la zona observamos más peligros que al se echan a peatones u otro tipo de movilidad en las banquetas, por lo que será importante siempre estar atentos al caminar por las calles de la ciudad. Para Imagen, Charly Saucedo. Y por esa misma vía aún no concluyen los trabajos en esta avenida Enrique Díaz de León de repavimentación, justamente en el tramo de Plan de San Luis a Ávila Camacho. Los comerciantes lamentan que sus ventas hayan disminuido hasta en un 50%. Nayeli Medina. Promesas, promesas y solo promesas es lo que han recibido los comerciantes de avenida Enrique Díaz de León desde el pasado mes de octubre, ya que han estado batallando con la tierra y los cierres viales por las obras de reencarpetamiento que nada más no terminan. Al inicio nos hicieron firmar una hojita para avisarnos, nos dijeron que en enero iban a quedar listas toda la avenida con banquetas y pues estamos abril y pues no hay fin y si tú te fijas todas las banquetas están abiertas. Y es que este cierre vial que comprende desde avenida Plan de San Luis a avenida Ávila Camacho en la colonia Mezquitán Country de Guadalajara ha afectado sus ventas. Ha bajado, yo creo que un poquito más del 50%. Aquí bastante, pues ya trabajamos el vidrio y por ejemplo los espejos, no los podemos estar limpiando a cada rato porque se llegan a rayar y se rayan, es producto que ya no se va a vender. Pues yo creo que sí ha bajado más de un 60%, sí afecta y obviamente hay que seguir pagando renta, hay que seguir pagando luz, pues claro que afecta. Y aunque el cierre permanece de forma parcial desde hace dos semanas, cuando se abrieron dos carriles a contraflujo, los peatones no tienen por dónde caminar. Luego abrieron ahorita la calle, ya van un poquito aventajados, pero nunca pensaron en el peatón, ¿verdad? Nada más pasan los carros y la verdad es que ha habido atropellamientos también, han aventado a una señora con carriola. Los comerciantes se dicen desesperados y solo esperan que las obras terminen este mes de abril. Ya estamos hasta desesperados porque ya se termina esto, ya concluye esto para seguir normalmente con las actividades y más que nada con las ventas. Para Imagen, Nayeli Medina. Tras varias horas de búsqueda fue localizado con vida el aficionado de los Gallos Blancos del Querétaro mismo que fue videograbado cuando era incluso golpeado por hinchas del Atlas, algo sumamente reprobable. Esto luego de la derrota del equipo local, las autoridades descartaron que hubiera denuncia por desaparición y los clubes han guardado silencio al respecto. El Atlas perdió no solo en la cancha. Parecía un triunfo pero quedó allí, ya que el domingo los Gallos Blancos del Querétaro remontaron y lograron salir con la victoria tres goles contra dos en el Estadio Jalisco. Sí, en casa. Sin embargo, fanáticos de estos dos equipos protagonizaron una nueva escena de violencia, aunque no tan impresionante como la ocurrida en 2022. En un video de corta duración difundido en redes sociales, es posible ver que aficionados de los zorros presuntamente golpean a un seguidor del equipo visitante, a pesar de que lleva un jersey de otro club, lo identifican y supuestamente comienzan las agresiones. El material audiovisual de corta duración muestra a una persona que sangra de la boca después de unos posibles golpes que le dieron los hinchas del equipo local, quienes frustrados por la derrota, al parecer decidieron desquitarse en un grupo contra una sola persona, en lugar de reclamarle a la dirigencia atlista por los malos resultados. Más tarde, amigos de la presunta víctima publicaron en redes sociales sobre su desaparición y comenzaron a difundir imagen y nombre. Refirieron que antes de la agresión registrada en el video, sufrió un ataque previo. Explicaron que viajó a Guadalajara y que estuvo presente en el partido. No obstante, el lunes 1 de abril, reportaron su localización con vida y sin heridas de consideración. La Fiscalía del Estado informó que no recibió denuncia alguna sobre desaparición o agresión en contra de este aficionado del Querétaro. Y hasta el momento, ninguno de los dos clubes tiene alguna pronunciación al respecto. Para Imagen, Carlos Carrizales. Hay un reporte que se hizo en el municipio de Chapala en los últimos días. Se trata de una malla ciclón que provocó bastante polémica. Y tras la presión social y mediática del gobierno municipal de Chapala, el gobierno finalmente municipal decidió retirar esta malla ciclónica en uno de los ingresos al lago de Chapala en la delegación de Jijic, la zona conocida como Las Crucitas, todo mundo la conocemos. En redes sociales, grupos vecinales fijaron una convocatoria, que era para el día de hoy a las 9, para quitarla. Ante esta situación, el ayuntamiento se adelantó y mandó al personal a retirarla. Lo que decían es que la habían colocado para evitar que se convirtiera eso en un estacionamiento. Vamos a una pausa, es breve, regresamos con más. Procedo que se queda con nosotros en la transmisión de YouTube, tenemos más información. Un joven perdió la vida luego de haber sido baleado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Un joven hombre de tan solo 20 años de edad perdió la vida luego de haber sido acribillado a balazos en calles del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Los hechos ocurrieron la noche de este lunes, en el cruce de las calles Sierra Granada y Sierra La Estancia, en la colonia Lomas del Mirador de la etapa 13. Tras varios reportes hasta el C5 de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, los uniformados arribaron hasta este cruce en mención, sin embargo ya no localizaron a nadie, pues vecinos les indicaron que los propios familiares llevaron al lesionado hasta algún puesto de socorros para que fuera atendido de manera inmediata. Minutos después, se supo que el lesionado fue llevado hasta la Cruz Verde, conocida como la Concha en el Fraccionamiento Santa Fe. Sin embargo, y debido a las lesiones que recibió, llegó hasta el lugar ya sin vida. Familiares de la hora oxiso indicaron desconocer las causas exactas de la agresión. Simplemente pudieron aportar que el joven arribó hasta su domicilio pidiendo ayuda y ya iba sangrando de varias partes del cuerpo. Será personal de la Fiscalía del Estado el que se encarga de continuar con las investigaciones y tratar de dar así con él o los causantes de este homicidio. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Ayer aquí se lo adelantábamos, vecinos de la Colonia Prados Providencia exigen más vigilancia en la zona, pues los robos han aumentado. En un minuto con 10 segundos se consumó el robo de una camioneta en la Colonia Prados Providencia en Guadalajara. Un vecino habló al respecto. ¿Qué día fue? El sábado. El sábado en la tarde, tarde, noche, entre una aproximada de 8 a 9. La imagen fue captada por una de las tres cámaras de seguridad que tiene el complejo habitacional, ubicado en la calle Ricardo Palma entre Quebec y Avenida Terranova. El par de presuntos asaltantes hacen de las suyas utilizando al parecer un arma de fuego. No conformes en tener las llaves de la camioneta, hincan al hombre y lo despojan del resto de sus pertenencias. Ahora sí que como un vecino de la zona, ¿usted pide mayor vigilancia por parte de la policía? No, sí, mejor. Más vigilancia porque no, ya pasan dos veces de aquí y uno aquí a la vuelta. Este delito junto con el denominado conejero han tenido un incremento en los alrededores. Tal es el caso como el que se registró el 12 de marzo en la calle Colomos y Terranova. El afectado le fue robada la cantidad de 379 mil pesos por dos sujetos en motocicleta. También está el que ocurrió el 25 de marzo en la colonia Arcos Vallarta. Aquí al afectado le quitaron 300 mil pesos en efectivo. Hasta ahora, por los tres robos, no hay detenidos. Para Imagen, Israel Orozco. Además, un joven perdió el control del volante y terminó estrellando su vehículo en los volardos del corredor Chapultepec. Por fortuna, el percance no dejó heridos. El sonido de un fuerte estruendo robó la tranquilidad de la mañana en la colonia americana en Guadalajara cuando un automóvil se accidentó en la confluencia de avenida Paseo Chapultepec y la calle Guadalupe 1. Por el lugar, muy temprano transitaba un conductor a alta velocidad, el cual perdió el control, resultando en un derrape que terminó en la aparatosa colisión contra los volardos de Paseo Chapultepec. El vehículo implicado sufrió graves daños, al igual que parte de la infraestructura pública. No obstante, a pesar del potencial riesgo, debido a que cientos de personas frecuentan este punto para realizar ejercicios y actividades matutinas, el incidente no dejó a personas heridas. Un joven alrededor de los 35 años, conductor del vehículo, procedió inmediatamente a contactar a su aseguradora. La rápida respuesta de la policía vial facilitó la gestión del incidente, asegurando la evaluación de los daños y el inicio del proceso para la reparación de la infraestructura dañada, informó para Imagen Alberto Mariscal. Estamos de regreso con más información. Hoy, hoy, 2 de abril, se cumplen 19 años de la muerte del Papa Juan Pablo II, y también fue en Semana de Pascua. Los feligreses católicos de la zona metropolitana de Guadalajara lo recuerdan con cariño y hay varios, pero varios monumentos en su honor. El recorrido es de Charlie Saucedo. Hoy, en su décimo noveno aniversario luctuoso, y a más de 40 años de su visita a Tierras Tapatías, existe una fuerte relación entre Guadalajara y Juan Pablo II. En la ciudad hay más de cinco representaciones de quien fue conocido cariñosamente como el Papa Viajero. Te damos un recuento de algunas de ellas. Glorieta del Obrero sobre Avenida Juan Pablo II. Atrio de la Parroquia Nuestra Señora de Xestocó. Dentro del Templo Nuestra Señora de Xestocó. San Pedro Tlaquepaque, frente a la Parroquia de San Pedro. Plaza Norte del Templo Aranzazú, en el centro tapatío. Atrio de Nuestra Señora de Xestocó. Fue el 30 de enero de 1979 cuando el Papa visitó Guadalajara, y así lo recuerdan los tapatíos. Se reunió mucha gente aquí en el terreno de Guadalajara Oriente. Pues siente una alegría porque es una persona que no se ve diario. Recibió sus bendiciones, su sonrisa, su... Pues era muy positivo. El Señor en ese tiempo todavía estaba muy fuerte. Fue algo muy especial, ¿no? Más que nos tocó estar ahí. Estábamos muy chamacos, pero sí nos tocó estar ahí presentes cuando llegó y bajó del helicóptero ahí, ¿no? Bueno, fue impresionante. Con flores a los pies del Papa Polaco, es como veneran con gran devoción los tapatíos a este gran líder espiritual que dejó huella en su paso por Guadalajara. Para Imagen, Charly Saucedo. Vamos con asuntos electorales. La candidata de la coalición, sigamos haciendo historia por la presidencia de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez. Inició su campaña en la plaza principal de la colonia Las Juntas, en donde aseguró que irán casa por casa en todo el municipio para presentarle sus propuestas a la gente. Citlary Amaya, candidata a presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque por Movimiento Ciudadano, inició su campaña en el Jardín Hidalgo con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores y aliados. Destacó los logros alcanzados en su administración y buscará seguir con programas y proyectos para las familias tlaquepaquenses. Marco Rosalío Torres, candidato a la alcaldía de Tlajomulco por la coalición Fuerza y Corazón, PAN-PRI-PRD, comenzó su campaña en la zona de La Prada, donde existen cientos de departamentos en condiciones deplorables, por lo que se comprometió a no autorizar a construcción de nuevos fraccionamientos sin garantizar servicios públicos. El candidato por Movimiento Ciudadano a Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino, arrancó con su campaña electoral en la explanada de la plaza principal, especificó que convertirá a Tlajomulco en el de mayor potencial económico en la metrópoli, apoyando el turismo local con sustentabilidad ambiental. En otros asuntos, condenaron a poco más de tres años de cárcel a un falso cirujano. Usted le recordará, es responsable de la muerte de una mujer durante un procedimiento quirúrgico realizado en Tepatitlán. Recibió sentencia el falso cirujano responsable de la muerte de Georgina Nayeli, quien fue sometida a una cirugía estética en Tepatitlán, Jalisco. La Fiscalía del Estado detalla que los hechos ocurrieron el 24 de mayo del 2023 al filo de las 19 horas, en un domicilio ubicado en la calle Morelos, en la zona centro de dicho municipio. El inmueble de giro comercial era de restaurante y oficinas, y lo habilitaron con algunos implementos. Es ahí donde Jorge B. realizó de forma clandestina el procedimiento quirúrgico de liposucción y lipotransferencia a Georgina Nayeli. Sin embargo, la víctima falleció a causa de un infarto agudo al miocardio secundario o tromboembolismo graso pulmonar por liposucción. Ella fue localizada sin vida al día siguiente por las autoridades. Yacía en una habitación del primer piso del inmueble, acostada sobre una camilla para masajes y a simple vista presentaba heridas en el abdomen por la intervención quirúrgica. Con las investigaciones, se determinó que Jorge B. cursaba el octavo semestre de medicina y no contaba con la especialidad de cirujano plástico, por lo que fue detenido. Por lo anterior, fue encontrado culpable por el delito de homicidio culposo en su modalidad de negligencia por un tribunal unitario y sentenciado a una penalidad de tres años con tres meses de prisión. También se pudo conocer que el imputado, en comparticipación de otras dos personas, realizó de forma clandestina el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, de estas dos últimas, aún no hay información al respecto. Para Imagen, Israel Orozco. Tres años pero llevar esta sentencia en libertad. Le tengo más información. Oficiales de la Comisaría de la Policía Vial resguardaron y brindaron acompañamiento a esta persona. Una persona de la tercera edad que se encontraba extraviada en las calles de la Colonia Prados Providencia, en Guadalajara. Esta persona, de aproximadamente 85 años, venía del estado de Colima y dijo que vino a nuestra ciudad para encontrarse con su hija, pero no recordaba el domicilio. La señora de la tercera edad, afortunadamente, ya se reencontró con sus familiares. Con el objetivo de sensibilizar y también conducir con responsabilidad, la Secretaría de Transporte ofrece un curso virtual a motociclistas. Ojo a todos aquellos que están precisamente interesados en este curso. Técnicas de conducción segura, manejo en carretera y manejo en situaciones especiales son algunos de los temas. Precisamente es el 8 de noviembre, cuando inició este curso virtual, al corte del día de hoy, hay 8,836 solicitantes. Lo invito a que participe, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Leemos todos y cada uno de sus comentarios a través de X, Facebook e Instagram, Imagen Televisión Guadalajara y también, por supuesto, en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos, tenemos más. Por usted que se queda con nosotros, a través de nuestro canal de YouTube tenemos más información. Un terrible hallazgo. Se llevaron vecinos de la Colonia 5 de Mayo, por salir caminando, observaron el cuerpo de un hombre sin vida, con huellas de violencia y maniatada. Macabra hallazgo al que registraron vecinos de las calles de la Colonia 5 de Mayo en el municipio de Guadalajara, por salir caminando sobre la banqueta, observaron entre esta y la cinta asfáltica, que se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre. Hacemos un reporte de un masculino este tirado sobre la cinta asfáltica. Estos son los cruces de Heriberto de Mejar y Antonio Neri. Arriba al lugar, corroboramos el reporte. Un masculino que nos aprecia entre los 30 y 40 años de edad. Han tirado sobre la cinta asfáltica, en cual se le aprecia mancha asamática sobre el cronio y lo que es la espalda. Se piden servicio médico de emergencia, los cuales se arreglan al lugar, nos corroboran que ya no cuenta con síndromes vitales, con un horario aproximado de dos horas de evolución cadavérica. El cuerpo presentaba diversas huellas de violencia y estaba atado de manos y encintado de boca y rostro. Presenta huellas de violencia, nos hizo referencia porque únicamente escucharon un vehículo circular por la calle, entraron en marcha y rápidamente aceleraron la mancha para retirarse de aquí al lugar. El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Antonio M. Ajá y Antonio Neri de la Colonia 5 de Mayo al sur de Guadalajara. Personal del servicio médico forense realizó levantamiento del cuerpo para trasladados a la morgue metropolitana, donde le realizarán la autopsia de ley correspondiente y también saber así las causas exactas de su muerte. De igual manera, se espera a que sea reclamado e identificado de manera oficial en las próximas horas por algún familiar. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Y un tractocamión que transportaba chatarras se volcó sobre Periférico Poniente ayer por la tarde a la altura de la avenida Santa Mago. La carga de chatarra y la unidad quedaron inhabilitando la salida de los carriles centrales. A los laterales ya se imaginará qué tremendo caos vehicular ocasionó. Refiriendo al chofer que se queda sin frenos el mismo y cargándose a la lateral. Al parecer se sube a la cola de caimán, más adelante de unos 50 metros, pues ya el tracto como tal vuelca a la lateral de periférico. Tras recibir un llamado de emergencia sobre varias ráfagas de fuego en la colonia La Martinica de Zapopan, policías municipales llegaron al lugar en donde encontraron a un hombre sin vida. El ruido de diversas ráfagas de armas de fuego irrumpió la tranquilidad de la noche en calles de la colonia Martinica en el municipio de Zapopan. Fueron diversos los reportes que se realizaron hasta la línea de emergencia 911, donde advertían que en el cruce de las calles Pino y Nogal se escuchaban múltiples detonaciones de armas de fuego. Por lo que rápidamente varias patrullas de la policía municipal se presentaron hasta los cruces en mención. A su llegada se percataron que en la vía pública se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre. Posteriormente realizaron el llamado a los servicios médicos municipales, cuyos paramédicos solamente corroboraron el fallecimiento de la víctima. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego en el rostro. De acuerdo con algunas versiones vecinales, habrían sido tres hombres los que arribaron hasta el punto de mención y sin mediar palabra le realizaron las detonaciones. Muy accidentada esta mañana y en este caso vivieron para contarle a los integrantes de una familia que fueron sorprendidos, literal, por un par de vigas que se desprendieron de un camión de carga. Esto cuando circulaban sobre Periférico en Zapopan. Una familia de tres integrantes salió ilesa de una peligrosa carambola que ocurrió en Periférico Norte y Avenida 5 de Mayo en Zapopan. El aparato Sopercan se involucró a tres vehículos. Todo inició con el automóvil compacto azul, donde se trasladaba la familia, el cual se encontraba detenido en el tráfico en dirección de Norte a Sur, cuando inesperadamente fue impactado por una camioneta que transportaba vigas de acero. Las vigas cayeron sobre el vehículo causando severos daños estructurales, atrapando por breves momentos a la familia adentro. A pesar de los destrozos, los ocupantes del vehículo compacto resultaron ilesos, aunque comprensiblemente conmocionados por el peligroso episodio que habían vivido. Fue un susto muy grande, tremendo, porque estábamos completamente detenidos cuando la camioneta llegó a impactarnos por la parte de atrás. Aparte de sentir el golpe, empezamos a sentir como nos traemos encima, el susto de sentir que un vehículo lo traemos encima o todo, y más que nada trae a la familia, el susto más grande. Trae a mi esposa y a mi niña y todos se encuentran dentro de lo que cabe bien, un poco doloridos por el impacto. La situación escaló cuando un tercer vehículo se unió al accidente, colisionando contra la parte trasera de la camioneta, añadiendo tensión al ya peligroso escenario, aunque por fortuna nadie resultó herido. Bomberos de Zapopan respondieron al llamado, llegando al sitio para evaluar la situación. Al constatar que no habían heridos, se concentraron en despejar la vialidad, retirando las vigas de acero. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Todos los días afuera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se reúnen decenas de familiares de personas desaparecidas. El día de hoy las cámaras de Imagen Televisión Guadalajara hicieron un recorrido. Esto fue lo que encontró mi compañero Ernesto Gómez. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Cada martes se reúnen familiares de personas desaparecidas del colectivo Fundec. Afuera del CEMEFO oran y rezan el rosario. Además apoyan a padres de familia que recientemente tuvieron una pérdida, como el caso reciente del salto. María Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, detalló parte de las labores que realizan los martes. Justo afuera del Servicio Médico Forense en el fraccionamiento Revolución en Tlaquepaque. Dentro de toda esa ayuda, lo que hacemos es orientar a la gente sobre cómo buscar. Y principalmente también rezar y abrazarnos. El hecho de saber que no están solas es muy importante. Jaime Danda tiene a su hijo René desaparecido desde julio de 2023. Sabe que el proceso de búsqueda en el sistema del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses de las fotografías es complejo y si dejas, se acumulan las víctimas. Dejamos de venir como un mes y al venir sí había más víctimas. Yo creo que sí vimos fácil alrededor de 70 víctimas por los días que dejamos de venir. Pero ustedes saben, todo el mundo lo sabemos, día a día quién desaparecidos. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. La Fiscalía del Estado busca esclarecer la muerte de una mujer ocurrida en el municipio de Encarnación de Díaz. Los trabajos de investigación se han establecido con el protocolo de feminicidio, detallando que la víctima fue localizada envuelta en plástico negro con cinta adhesiva transparente sobre la avenida Cristeros al cruce con el libramiento a Lagos de Moreno, en la colonia El Mosaico. Con estos hechos, la policía municipal indicó que cerca de las 22.30 horas acudieron a verificar el reporte, dando la confirmación del hallazgo al Ministerio Público. Pero, ante el resguardo de la zona, la autoridad no localizó indicios que aportaran mayor información en el crimen. Tras el arribo de peritos en criminalística del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, procesaron la escena y trasladaron el cuerpo al anfiteatro de la región. Ahí determinarán las causas de muerte, horas de evolución cadavérica, así como la edad de la mujer. Para Imagen, Israel Orozco. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco informó que el incendio en el paraje Las Aguilillas, en los límites de Ixtlahuacán, de Los Membrillos y Chapala, esto en el área natural protegida Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, se reporta, dicen ya un 95% de avance para su extinción, recordar que tiene más de una semana. Vean qué imágenes, son imágenes fuertes, lo digo para que tenga precaución. En una carretera de Colima, un padre de familia captó el momento en que un vehículo se impactó contra una vaca que cruzaba la vialidad, algo sumamente peligroso. De inmediato, pues el animal terminó en el suelo agonizante, mientras que el conductor del vehículo, pues la conductora resultó ilesa, aunque su vehículo sufrió obviamente daños considerables. Cada último jueves de cada mes, el municipio de Guadalajara realiza un recorrido muy peculiar que mi compañero Carlos Carrizales tuvo la oportunidad de disfrutar, aquí se lo presento. Vine para ahogar mis penas, pero son muy buenas nadadoras. Con esta alegría del mariachi, inicia el recorrido de las cantinas tradicionales de Guadalajara, que una vez al mes lleva a cabo la Dirección de Turismo Municipal, en la que visitan dos de estos emblemáticos sitios. Lo único que pagan los que asisten es el consumo en los lugares, ya que la música y el transporte van por cuenta del municipio. Solo tienen que llegar media hora antes al módulo de información turística frente al Ayuntamiento Tapatío y Anotarse, para salir en un autobús a las 5 de la tarde. En esta ocasión, la primera escala fue en la Iberia, ubicada en la colonia El Retiro, fundada bajo el nombre de El Bosque en 1877. En 1904 cambió su nombre a la actual, y es la más antigua de Guadalajara, así como la segunda en obtener el permiso. Reciben con mucho gusto a los visitantes. La segunda parada fue en los famosos Equipales, situada en la colonia Artesanos, fundada en 1929 por Carmen Mansilla de Partida, un hecho extraordinario debido al papel que tenían las mujeres en ese entonces. Al respecto, una de las tres dueñas llamó a la gente a continuar con la tradición. Venga, que disfruten, que conozcan el lugar, porque en este lugar van a conocer también la tradición de aquí de Guadalajara. Los que acudieron a este recorrido contaron cómo vivieron esta experiencia. Muy buen ambiente, a gusto, muy respetuoso, muy muy a gusto. Recuerdo cuando venía aquí, mi época de estudiante, y este recorrido estaba bastante bien para toda la gente que no es de aquí de Guadalajara, y la de que somos de aquí de Guadalajara. Mestre a mes nos la pasamos así, como usted está viendo, disfrutando, conviviendo a todo lado. Y así, con el mareachi, sin dejar de sonar, es como recorrer estas cantinas, dos por mes. Y en esos momentos que suena a mi manera, ya me comenzó a dar sed, ya sea, de la peligrosa. Coma rico, nos vemos mañana.